Tiro de bravo. Te como la china. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es G. Y les traigo el segundo video que es martes. Hoy es martes. Tenía otro video preparado para ustedes, para subirles. Pero digo que este es más importante. Es un video que me han estado pidiendo. Y de qué es el video. ¿Ya lo dije o no lo dije? Es de inducción. Para las personas que no saben qué es inducción, es la primera fase de la dieta ARKENS. Si no sabes qué es la dieta ARKENS, la dieta ARKENS es una dieta donde comes este bajo encabrilato. Así que muchas personas malinterpretan esta dieta, piensan que cuando están haciendo la dieta de Arkin's que no comes nada de carbohidratos, que es cero carbohidratos y puro queso y puro bacon y carnes. Y obviamente sí podemos consumir esos, pero también puedes consumir variedad de vegetales y esos son los carbohidratos que estamos consumiendo. Hace un tiempo hice un video donde expliqué la fase de inducción que se llama todo sobre carbohidratos, cómo comencé. Y específicamente hablé de inducción, cómo funciona con ketosis y todo porque quieres llegar a ketosis. Entonces si gustas, si es la primera vez que estás escuchando de Arkin's y de inducción y estás interesada en esta dieta, refírete a este video. Ahí vas a agarrar mucha información y después puedes regresarte a este si no contesté todas tus preguntas. Bueno, la razón que decidí hacer este video es porque igual me han preguntado más sobre inducción. Para si ustedes están ahorita de inducción y pues yo quiero ayudarlas porque también les voy a decir, yo empecé el lunes inducción. Y cuando digo que empecé inducción es que estoy comiendo las comidas que se permiten en inducción y les voy a decir el por qué. En inducción, como les expliqué en otro video, creo que te permiten entre 15 a 20 carbohidratos que son net carbs. Y en este video, que les voy a poner acá abajo, pueden ir de referencia, ahí les enseño también cómo contar sus net carbs. Ahora, varios de ustedes me han preguntado, ¿se puede consumir esto? ¿esto no está en la lista? ¿o cómo me puedo fijar? Ahora, honestamente yo les voy a decir, es bueno invertir este dinero en el libro Atkins. Este es el que yo agarré, aquí lo voy a poner, hago el link abajo. No lo tengo porque se lo presté a una amiga y su perro decidió comérselo y ella no me lo ha regresado. Lo puedes encontrar en una segunda en Value Village, voy a ver si lo encuentro ahí. Si no, pues voy a invertir dinerito, creo que lo más que puedes pagar por él son 20 o 18 dólares, dependiendo cuál edición. Voy a poner el link de la edición que yo leí, ¿ok? Y allí te explica más el Dr. Atkins, creo que es importante si te pones a leer, porque vas a empezar a entender, oh, por esto no se puede consumir. No nomás estás viendo una lista, pues esto no puedo y esto no puedo, ¿por qué no puedo comer esto? Y te haces más preguntas porque no sabes por qué no puedes consumir esa comida y dices, ¿por qué este y esta no? Entonces en el libro él te va explicando el proceso y creo que eso es muy importante. Así que es una buena inversión si es que estás interesado en entender más cómo trabaja esta dieta de Atkins. Como les digo, me preguntan mucho, ¿puedo comer esto? ¿puedo comer lo otro? ¿o qué te funciona más a ti? Yo honestamente por los 10 o 11 meses que seguí, este, inducción, estuve en inducción, lo seguí al pie de la letra. Todas esas comidas que demás se permitían, yo era lo único que consumía. Creo que en la de online te dice que puedes consumir leche de almendra, a mí nunca me ha gustado la leche, así que yo no la extrañaba. Honestamente en el libro que yo tengo, si no mal recuerdo, alguien te decía que podías consumir la leche de almendra o de coco. Si tú la quieres consumir, es mejor que la consumas, eso que consumas la leche normal, ya que esa tiene, está alta en azúcar. Y también obviamente en inducción te estás vibrando de todo el azúcar, no puedes consumir ningún tipo de azúcar, puedes consumir endulzante. Pero pues sucralose, que es como Splenda, te recomiendo si vas a comer eso en líquido, ahorita les voy a enseñar. O puedes usar Stevia, esa que yo uso, el polvito, es el que usé durante inducción. Y no voy a mentirles, también usé el Splenda, el líquido, dejé enseñarlo. Este es el Easy Sweet, me quedé con la caja también porque dije, si un día tengo que, voy a hablar con ustedes, voy a decir los productos que yo usé. Ya después, según quería comer más sano y según suena no es bueno para ti porque es Genetically Modified y sepa que tanto, ¿verdad? Pero si tú no tienes Stevia, no puedes encontrar un Stevia que te guste y ocupas, dices, ay quiero mi cafecito o algo, vete con lo que tú tengas en tu alcance. Eso es lo que yo recomiendo, yo lo usé, me funcionó, pero igual no es bueno para ti. Yo uso este Stevia, sí tiene otro saborcito, pero igual te impones. Una cosa que es muy importante, que les quiero decir, también he leído comentarios que me dicen, pero a mí me gusta esta comida, no me gustan estos vegetales y pues no encuentro. Si no te gusta un vegetal, no te lo comas. Tomaste, pisa la lista que cuáles vegetales puedes consumir, qué comidas puedes consumir. Si no te gusta la comida, no te la comas. Igual, a mí no me gustan todos esos vegetales que están en la lista y no los consumo. Me quedo con los que me gustan, por ejemplo, pepino, no me gusta el jitomate, pero cuando lo cocinan, sí, y en ceviche sí me gusta, chile de campana, cebolla, esos vegetales que a ti te gustan y sabes también que te gustan ensaladas, quédate con eso. No estás obligada a comer otros si no te gustan, ¿ok? También es importante uno, de alguna manera, hacer un sacrificio. Al principio dejar el azúcar, dejar las tortillas, dejar todos estos carbohidratos malos, sí es un sacrificio. Es difícil, yo lo entiendo porque les dije, yo así comencé con ustedes. Y es un sacrificio que más adelante que sigues con esto, ya no se hace un sacrificio, ya no lo sientes como un sacrificio porque se vuelve parte de tu estilo de vida y ya dices, wow, ya no se te hace tan difícil como antes, como al principio, obviamente, ¿verdad? Entonces, es más seguir dándole duro y saber que esto te estás haciendo por tu bien y es algo que si de verdad quieres, lo vas a continuar haciendo. Me había preguntado, le quiero mandar saludos a esta... ¿Kaila? No, ¿Kaila? ¿Quién le dijo Kayla? Es Kaylee Janet, que me dijo que hablara de endulzantes, que ella no estaba bajando, subió unas oncitas, no me río que, ay, que no estaba bajando, sino porque me hizo curioso porque la decía, ay, estaba comiendo el pan de coco. Y sí, si estás haciendo inducción, no comas el pan de coco, eso no. Ni las harinas de coco ni las harinas de almendras son permitidas durante inducción. También yo, mi consejo, no consumas ningún producto de Atkins. Si están los Atkins Shakes, que Karen los estaba tomando, yo creo que es una de las razones que a lo mejor estaba teniendo trabajo para bajar de peso, nada de sus productos los compran, especialmente durante inducción, porque tienen sugar alcohols y esos no los quieres consumir ahorita. Algunas personas los consumen y bajan, ¿verdad? La única cosa que es inducción es para que tú impongas a tu cuerpo a empezar a batallar esos cravings, esa ansiedad. Si tú empiezas Atkins, empiezas inducción con los Atkins Shakes, con los dulces de Atkins, honestamente no vas a tener mucho progreso, vas a seguir con la ansiedad de seguir comiendo, porque lo que quieres durante esas dos semanas y lo vas a hacer por dos semanas es librarte de todas esas ansiedades. Es para eso, para llegar a ketosis. Y donde llegas a ketosis ya empiezas a bajar de peso. Entonces si estás consumiendo esos productos, yo honestamente no te los recomiendo. Es algo que ya si quieres en la segunda fase los puedes comer, los puedes consumir, pero muchos de esos productos de Atkins, aunque te digan que te los puedes comer durante inducción, no te ayudan. They stall you. ¿Cómo es esa palabra? Como que te paran. Te ponen un... ¿Me entienden? Y no bajas. Y ya Kayla, Kayla, Kaley, perdón, cuando empezó a dejar los panecitos de coco, dijo, ay, ahora sí los... Y este, guachar, guachar, y este, fijarse cuánto estaba consumiendo endulzante, dijo que empezó a bajar las 2.6 libras. ¿Ok? Entonces cada cuerpo es diferente. Si es endulzante, sucralose o stevia, yo los consumía diario. Pero también, también si quieres, la cantidad, honestamente yo no me fijaba. Ya con el sugar alcohol es una cosa que tú te tienes que fijar. No lo uses durante inducción. Yo no te lo recomiendo. Ya después de inducción puedes usar, en mi opinión. E igual como le dije a Kaylee, tú empiezas a conocer tu cuerpo. Tú vas a saber qué comidas están funcionando para tu cuerpo y qué no. Igual, si tú ves, dices, este vegetal no está en la lista, ¿verdad? De las permitidas. Voy a fijarme. O pues, el gugo es tu mejor amigo también. Este, yo con gugo se permite esto. O alguien consume eso durante inducción o algo así. Y así te enteras. Unas personas te van a decir, no, no está permitido. Y otras van a decir, no está permitido, pero yo lo consumo y he bajado de peso. Una cosa que yo te puedo recomendar es que si lo quieres intentar, inténtalo. Dale una semana y fíjate cómo te está funcionando tu cuerpo. Si miras este progreso, si estás siguiendo bajando de peso como estabas antes de consumir ese producto, bueno, sigue consumiéndolo. Si miras como que ya, como que no, igual como esta Kaylee lo estaba viendo con los panecitos de coco, entonces paró, ¿me entiendes? Entonces empiezas a conocer tu cuerpo, empiezas a conocer qué ingredientes van a funcionar contigo y cuáles no van a funcionar, porque cada cuerpo igual es diferente. Pero la misma vez, todos esos productos que puedes, que miras en la lista, te van a ayudar a bajar de peso. Otra cosa que es importante que también, y estoy diciendo de Kaylee porque tenía buenos puntos, este, dijo que unas veces hasta no llegaba, no sabía por qué no estaba bajando, cuando estaba consumiendo los panecitos de coco, porque hasta llega, no se comía todos sus carbohidratos que eran del día. Mira, yo les voy a dar un consejo, si estás en inducción, cómete tus carbohidratos, no pienses, o si, mira, si vas a bajar, obviamente si comes 5 carbohidratos y come lo demás, este, pues, los demás proteínas y todo así. Pero, es importante, vas a tener mejores resultados a la larga si estás consumiendo tus 15 a 20 carbohidratos. ¿Por qué? Porque, este, queremos imponer a nuestro cuerpo que también consuma carbohidratos. Si solo estás consumiendo la proteína y nada de carbohidratos, ya cuando empieces a consumir esos carbohidratos, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo no está impuesto a los carbohidratos, entonces, de alguna manera vas a empezar a subir, ¿ok? O no vas a bajar como antes. Entonces, empieza, por eso, la dieta de Arcan's es poco a poquito, ya cuando te mueves a otra fase, empiezas a integrar otros ingredientes más altos en carbohidratos, porque poco a poquito queremos que nuestro cuerpo se vaya imponiendo a esos carbohidratos. Así que es muy, muy importante que consumas tus carbohidratos, este, especialmente durante inducción a través de los vegetales, este, en la lista de Arcan's, ¿ok? Entonces, no, 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 este, hagan, no le hagan que no coman nada de carbohidratos. Coman sus carbohidratos, como les digo, porque quieres poco a poquito, y poner a tu cuerpo a esos carbohidratos, ¿ok? Un producto. Este fue el mejor productor que quiero, este, darle una reconocer, ¿no? Quiero reconocerlo, ¿ok? Bueno, bueno, este producto es el que a mí, honestamente, me ayudó muchísimo durante mis 10 o 11 meses. Que estuve en inducción. Yo sé que a algunas personas no les gusta el sabor, y por eso, este, ya después me enteré otro producto, que a lo mejor si lo revuelven, les va a gustar, y no va a estar tan fuerte el sabor de este del que les estoy hablando. Estoy hablando de... La linaza. Sí, esta linaza ya está molida, puedes encontrarla también en su semillita y molerla tú misma. Esta la compré en Costco, son de 3 libras, te duran buen. Esta va a ser tu mejor amigo. ¿Ok? Honestamente, va a ser pan, tortillas de linaza, todas esas recetas que al principio, cuando empecé a subir recetas, son de inducción. Ya, más después, cuando estoy usando harina de almendra, este, harina de coco, esas obviamente no se pueden. Pero al principio hice tortilla de linaza, pan de linaza, este, shirataki noodles, hice el flan, no el flan, el cheesecake, pero obviamente no le pongo las fresas. Tengo varias recetas que son para inducción que espero que te puedan ayudar, pero esta es, esta me hago mi muffin, mi como mi muffin, como el de sándwich de McDonald's. Me hacía mis sándwiches, lo hacía en un plato más largo y lo extendía a la masa, lo metía al micro. Y me hacía mi sándwich, también he visto muchas que están en sus quesadillas, como Wendy's, saludos Wendy's. Mire que una vez hice una quesadilla, la otra vez vi una foto cuando se hizo un sándwich, se me antojó y me hizo uno yo el siguiente día. Esta te va a ayudar muchísimo con esos estantojitos de pan. Igual, si no te gusta mucho el sabor de linaza, sé que a muchos no les gusta el sabor de linaza, te recomiendo que la presentes a, presenten a la linaza al SIDEMHAS. Hola, hola SIDEMHAS. Van a ser besties, van a ser mejores amigos, porque esta SIDEMHAS ya también depende de cada quien. Yo en la receta del pan le echo mitad de esta, si me dice un cuarto, pues le echo la mitad del cuarto y después le echo la otra, porque le da un buen sabor. Esta de alguna manera, este, cuando cocinas con ella y haces como pan, sirve como el gluten que tiene como el pan, ¿me entiendes? Entonces, solo es más pegajoso, pero tiene un rico sabor, a mí honestamente me fascina, entonces estos dos para hacer mis panes lo hago. También para hacer las crackers, las galletas que hice también, que tengo una receta de esos, me gusta enterarlas. Muy buen sabor, a mi mamá le fascina. Cuando hacía de estos sí le gustaba, pero cuando empecé a hacer las dos, oh, hazme un sándwich, hay que hacer uso de un McMuffin, ándale, ándale. Le fascina, no estoy lo más porque, pero de verdad. Estos productos honestamente me ayudaron bastante, los endulzantes que usaba mucho en el Stadia, pero les dije como al comienzo, el Easy Sweets, que agarro muchos de los productos en nutrition.com, voy a dejar el link, si no puedes agarrarlo en Amazon. Alguien me preguntó, ¿se puede consumir chicharrones? Sí. El chicharron es como tu forma de tostada, tu tortilla, tu durito, todo, todo, todo. Yo por un tiempo dejé de consumirlo porque leí que no son buenos y mi amiga me dijo que no. Traté de eliminar cosas que digo, ay, pero no, que no eran buenas para uno, pero que se permitían durante inducción. Ay, pero no pude, no pude dejarlas. Recomiendo que agarres los chicharrones, este, sin que no tienen chile, porque aquí no tienen azúcar escondidos. También lee tus etiquetas, es muy importante todos tus ingredientes. Los mejores que puedes agarrar serían los que venden en esas tiendas, ya saben, las tiendas mexicanas que venden el chicharrón tan grande, tan grande. Ellos son mejores para ti. Con un guacamole. Honestamente, si te va a ayudar y quieres que te va a ayudar a agarrar con la sedad de unas sabritas, comételo. Yo sí me lo como, me lo sigo comiendo cuando tengo antojo como de unas sabritas, pero no se me antojan las sabritas. Sino de las chips, así. Ahora, ¿por qué yo estoy en inducción? ¿Les mencioné o les mencioné que estoy en inducción? Bueno, la razón que estoy en inducción es que, esto se los voy a dejar para otro video. ¿Ok? Ya les voy a subir otro que voy a estar hablando. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que, por qué sigo, este, empecé a inducción? Porque yo ya conozco mi cuerpo y estoy haciendo algo que me está funcionando mucho a mí. No es nada malo, sino es que la manera que yo ya decidí hacer es si me funciona bien a mí. Entonces, espero que les haya contestado sus preguntas. Espero que no más haya, bla, 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 bla. Si tienen más preguntas, ya saben, déjenmelas en los comentarios. Una vez les dije que me pusieron las preguntas en Facebook o por Instagram. O aquí en los comentarios, por si no se las contesto y puedo hacer un video. Porque, no sé, creo que me repito y me repito y me repito. Sí, eso es todo y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Suscríbete, like y comentar, wey. O sea.